En el servicio de neonatología del hospital San Juan evolucionan favorablemente un par de mellizas que el sábado fueron abandonadas en una feria libre en la comuna de Pudahuel. El cename interpondrá recursos de protección a favor de las lactantes. A solo días de haber nacido esta pequeña ya sufre de abandono. Ella junto a su hermana melliza fueron encontradas el fin de semana en una feria libre en la comuna de Pudahuel. Estaban juntas y cubiertas solo por una parca. Al ser trasladadas hasta el hospital San Juan de Dios, el primer diagnóstico fue hipotermia. El cordón umbilical de las niñas estaba amarrado con un cordón de zapatos y presentaban problemas de alimentación ya que ambas son prematuras y tienen 35 semanas de gestación. Este lunes el director del cename visitó a Daniela y Claudia como fueron bautizadas las pequeñas. Ha ido mejorando y fundamentalmente se mantiene una de ellas en la UCI por un tema de peso y la otra de las chiquititas está en intermedio ya evolucionando más estable y subiendo de peso. El director del cename llamó a la población a acercarse al organismo ya que existen especialistas que ayudan a aquellas mujeres que estén en conflicto con su maternidad. Un servicio que ha dado frutos. Importante que tres de cada cuatro madres que han sido atendidas en estos programas han decidido continuar con sus niños, con sus hijos. A través de la página www.cename.cl y del teléfono 800-730-800 se puede obtener apoyo al respecto. Todo para evitar que no se repitan casos de abandono como el de estas niñas sobre quienes se presentarán recursos de protección este martes.